Estaré en otro lado Estaré en otro lado Si las puertas traseras están cerradas Las puertas de entrada siempre estarán abiertas Tengo muchos programas Pero solo lo hago con cita previa Estaré en otro lado Estaré en otro lado Te amaré mientras pagues Siempre y cuando estés limpio y llames una hora antes Si quieres toda la noche cuesta extra Pero doy bonos y masajes Estaré en otro lado Estaré en otro lado Llévame como quieras Quiero que me desórdenes Si eliges ser sumiso Corte el 30% Estaré en otro lado 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 Gracias.